Las oficinas gubernamentales en Bahía de Bandera seguirán operando con normalidad, a pesar de que se acerca la tormenta tropical Lidia al estado de Nayarit. La oficial mayor administrativa del Ayuntamiento de Bahía, Estival Itz Pérez, confirmó esta información e indicó que mientras Protección Civil no les ordene lo contrario, ellos trabajarán de manera normal. Señaló que todas las oficinas municipales están abiertas al público, aunque con reservas en espera de la evolución del meteoro, y dijo que ya están poniendo en forma los albergues y refugios temporales para el caso en que se puedan necesitar. Esta decisión es contraria a la tomada por el gobierno del estado de Nayarit, quienes decidieron suspender las labores administrativas y escolares a partir de este lunes 9 de octubre por el riesgo del fenómeno hidrometeorológico. No obstante, esta decisión podría cambiar a las 16 horas de este mismo lunes, luego de la reunión que sostendrá el Comité Científico de Protección Civil Metropolitano y en donde se tomarán acciones puntuales por el arribo de Lidia. Hasta el corte de las 13 horas del lunes, Lidia seguía siendo tormenta tropical, aunque se espera que se intensifique a huracán categoría 1 durante la tarde y noche de este mismo lunes. Para CPS Noticias, Milton Colmenares.